Isla Cristina izaba este jueves la bandera azul en el puerto deportivo, un acto que ha contado con la presencia del delegado territorial de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Pedro Yorquez, Isabel López, concejala del Área de Turismo y Playas del Ayuntamiento de Isla Cristina, Emiliano Cabo Díaz, presidente del Patronato Provincial de Turismo de Huelva, así como varios miembros del equipo de gobierno isleño y el director del puerto, Eusebio Moro. Con ello, la bandera azul del puerto deportivo se suma a las de la Casita Azul y Playa Central y la playa de Isla Antilla compartida con Lepe. Pedro Yorquez destacaba que Huelva es una de las provincias de Andalucía con más banderas azules para sus playas y puertos. Estamos de enhorabuena y celebración porque por 26º año consecutivo este puerto ha obtenido el distintivo de bandera azul, un distintivo que es una marca, es una muestra de la calidad y de la excelencia en esta instalación, tanto por su seguridad como por los servicios que ofrece y muy especialmente por su gestión medioambiental. En Andalucía se han obtenido los puertos, en la modalidad de puertos, 22 banderas azules. De estas 22 banderas azules, 6, casi la cuarta parte, han sido otorgadas a puertos de la provincia de Huelva. Y de esos 6, 5 del puerto de gestión directa por la Agencia Pública de Puertos de Andalucía. Así que estamos de enhorabuena. Isabel López resaltará que la localidad costera vuelve a revalidar sus banderas. Isla Cristina está de enhorabuena precisamente porque es que en el pueblo de Isla Cristina este año se han conseguido 7 banderas azules, incluido una empresa del sector turístico, Isla Antilla y esta del puerto. Son 7 banderas azules que eso lo que refleja es que medioambientalmente, en cuanto a nuestros servicios, la calidad del agua, etcétera, etcétera, porque son óptimas, no son óptimas, son excelentes y nosotros encantados que turísticamente Isla Cristina florezca por estas 7 banderas azules de este año. Emiliano Caboz apuntaba que la distinción de bandera azul acredita la calidad de un servicio de un recurso turístico que se ha convertido en un factor clave para mejorar la competitividad en los destinos. Desde la Agencia Destino Huelva, que no podemos otra cosa que sacar pecho y presumir de nuestra provincia, en concreto en Isla Cristina, como ha dicho anteriormente la delegada de Medio Ambiente y de Turismo de Isla Cristina, estamos de enhorabuena, son 7 banderas azules, incluida la de Isla Antilla, y eso viene no sólo a refrendar un destino, no sólo es un atractivo, sino que nos garantiza que al visitante se le va a tratar y se le van a ofrecer unos servicios de máxima calidad. Eso viene a garantizar las banderas azules, no sólo como atractivo, sino para el gestor del destino, es una garantía de satisfacción para el que nos visita. Como novedad, este año se dispone de un servicio turístico con el distintivo Bandera Azul, la embarcación turística en Isla Cristina, Gran Guerrero, excursiones marítimas isleñas con amarre en el puerto de Isla Cristina.